Hace más de un mes que inició la emergencia en Chile. Piña del Mar habría registrado el primer incendio de este 2023, que dejó dos personas fallecidas y 267 casas incineradas. Hoy no solo la capital padece los desastres de una ola de calor que ha dejado cientos de personas damnificadas, esta se ha extendido desde la zona centro al sur de Chile. En atención a la solicitud de ayuda humanitaria por la emergencia, Colombia destinó una unidad especial de bomberos voluntarios de Tuluá, Yumbo y Cali. Debido a la petición que hizo el Gobierno Nacional de Bomberos Cali, alistó un equipo apto y competente, del cual gracias a Dios hago parte en el equipo prehospitalario. Soy el paramédico que va a estar pendiente del cuidado y de la salud de todos nuestros bomberos de Cali, además de apoyar otras labores propias de atención prehospitalaria en el sector. Dos especialistas de la capital vallecaucana fueron seleccionados para viajar al País Hermanos, personal capacitado y con trayectoria en emergencias forestales. Tal es el caso de Henry Castro, un bombero que lleva más de 28 años en la institución. En el momento que estuve allá, estuve en una máquina de bomberos Cali, en un carro tanque. Estuvimos abasteciendo de agua potable a la población de Mocoa. Es una experiencia que no tiene presentación. La verdad es muy buena, muy importante vivir esta experiencia, ir a sacar, a reducir lo que hemos aprendido y lo que hemos practicado mucho tiempo en el Corpo de Bomberos. Aunque llevan años al servicio de la comunidad, las emociones salieron a flote minutos antes de que emprendieran un vuelo de 10 horas desde Bogotá, que cruzando la cordillera de los Andes los llevaría al lugar de la emergencia. Se espera que en las últimas horas continúe llegando apoyo desde Latinoamérica y Europa para mitigar los desastres de la emergencia en Chile y dar por terminado los días de terror en el país hermano.